Y aquí, otro que va de Celeste. Gustavo todavía no estaba, ya estaba todavía en Argentina, yo ya estaba sufriendo ahí por el Celta a intentar no descender cada temporada. Hay que ir repartiéndolo un poquito. Bueno, los dos muy contentos y quien está menos contento es el Rayo Vallecano, que comenzó perdiendo frente al Nastic de Tarragona, hay que decir que esa situación preconcursal de algunas empresas del grupo Nueva Rumasa ha afectado al Rayo y la incógnita era si iba a pasar factura en lo deportivo. El gol llegó del Nastic y luego le tocaba reaccionar al Rayo Vallecano, con muchos nervios. Una situación que se complicaba después de esa mano de Sergio Díaz, penalti, en el centro del coque. Yo creo, Sergio, al hilo de lo que has comentado, el Rayo es un equipo acostumbrado históricamente a vivir bajo la carencia económica y ha logrado ascensos, recuerdo uno hace años de segunda B a segunda A, después de no cobrar prácticamente durante toda la temporada, y te estoy hablando hace ya muchos años. Sí, situación complicada, falló enorme enteros el penalti y vamos a ver, porque han hablado Santi, los jugadores, el entrenador, de que la solución puede pasar por lograr el ascenso, que se multipliquen los ingresos de televisión y puede ser la forma de salir de esa situación. Para cualquier equipo que está en segunda división, sería incluso económico importante. También decía Sandoval que no son ellos, los únicos que están fastidiados económicamente en segunda, aunque su situación sí que es más peculiar. Ahora esta es la expulsión de Sergio Díaz, segunda amarilla, y aquí atención porque Alganzo se equivoca y se lleva por delante a Raúl Fuster. Cartunina roja directa. Había muchos nervios en el césped y en la grada de Vallecas. Habíamos repetida la acción, no mide, Alganzo. Se quedaba con 10. También el rayo, pero se inventó un pase, el central a Rivas, que parecía más un media punta, para Piti, que marca el tanto de la igualada, 1-1, minuto 89. Es un gol importantísimo, Gustavo, este que consigue Piti. Importante, sí, porque suma un punto que, bueno, no te descuelga de esa zona. En el ánimo, sobre todo, ¿no? No había fuera de juego, ¿eh? No, no hay fuera de juego.